Esta emisión es pagada, los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien conduce y sus invitados. Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lili Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Muy, muy, muy buenas tardes, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños, aquí en la Ciudad de México y en el programa Estado de los Estados, cuya directora es Lili Arellano. En unos minutos más vamos a estar en contacto con ella, ahorita hay problemas con la comunicación, se encuentra en Cancún, creo que está en Cancún, Quintana Roo, pero desde que está lejos, está bastante lejos, Lili Arellano. Bueno, hoy tenemos mucha información, vamos a estar platicando sobre lo que está pasando en la Cámara de Diputados y Senadores. Por fin se destrabó lo que podría haber sido uno de los conflictos más importantes en la historia electoral de este país. O sea, tenemos una reforma electoral, una reforma política, cuyas consecuencias o lo que podría venirse desarrollando, pues no podría ponerse en práctica el año próximo porque no habría las leyes secundarias. Ya se establecieron nuevos plazos, ya los señores diputados ya hacen lo que quieren con el tiempo, o sea, el reloj legislativo lo hacen y deshacen a su antojo. Y pues ahora ya dijeron, ¿saben qué? No es necesario de que pues estemos tomando mucha prisa. Miguel Barbosa, quien es el coordinador parlamentario de los senadores, dijo, señores, ya hay luz para el final del túnel. O sea, ya llegamos a acuerdos políticos y lo que durante meses tardaron en negociaciones, en una sentada de los tres líderes parlamentarios del Senado y los tres líderes parlamentarios, obviamente los partidos más importantes de la Cámara de Diputados también, pues que son por una parte por el PRI, estamos hablando de Emilio Gamboa del Senado y Mario Fabio Beltrones de la Cámara de Diputados, por el PAN, Jorge Luis Preciado de la Cámara de Senadores y es José González Morfín de la Cámara de Diputados. Y en el PRD, que es Miguel Barbosa, por la Cámara de Senadores y también, pues el... ay, ahorita se me olvidó su nombre, pero ahorita en un segundo ya se lo tengo, del PRD, que es el líder de los diputados PRDistas. Todo ello ya llegaron a un acuerdo, se sentaron y durante una hora llegaron a los problemas más graves. Uno, el financiamiento de los partidos políticos. O sea, estamos hablando de que las... el principal escollo del partido de la Revolución Democrática decía, no vamos a llegar a ningún acuerdo si no dejamos clara cuál va a ser la forma de financiamiento de los partidos políticos. Esto es, el financiamiento privado, cómo va a llegar. Y dos, el otro aspecto que también es muy importante, cómo se va a tomar en cuenta el financiamiento o el gasto de campaña de los candidatos. Lo que pasó durante el 2012 y aquí incurrieron todos los tres candidatos más importantes, estamos hablando en este caso, el de Josefina Vázquez Mota del PAN, Enrique Peña Nieto del PRI, y el mismo Andrés Manuel López Obrador del PRD, fue el rebase de gastos de campaña. Claro está que el truco que todos manejaron, así, no hubo uno que no lo hiciera, fue el distribuir con los diputados y senadores por cada uno de los distritos electorales el gasto de campaña, con lo que hacía casi nulo, realmente nulo, el gasto de campaña para la presidencia de la República. Y con ello no quedaba, no quedaba oportunidad o posibilidad de que pudiera haber una anulación por ese, por haber rebaseado los topes de campaña. Este es un truco que ya al final dicen precisamente los diputados y senadores de todos los partidos, porque incluso era uno de los obstáculos que pretendía imponer el Partido Revolucionario Institucional, para que no se llevara a cabo, pues, este tipo de acuerdos. Dicen, bueno, ya, llegamos al acuerdo. Si no hay problema, vamos a que sea un porcentaje, que ese es el dictamen de que tiene, que dijo, dijeron las comisiones, las comisiones unidas de gobernación y funciones constitucionales, de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, sentados en la negociación, dijeron, no hay problema. Vamos a establecer un porcentaje, el porcentaje obligatorio, donde, a pesar de que el candidato a diputado se gaste mil pesos en su campaña, y de esos mil pesos únicamente deje uno a la Presidencia de la República, ahora se elimina eso y va a ser aproximadamente el 25%. Esto significa que de esos mil pesos de gasto de campaña que está para un senador, se vaya 25%, o sea, alrededor de 250 pesos destinados para la campaña de Presidente de la República, para que no haya ocultamiento en el manejo de los dineros, del dinero de las campañas electorales. Las Comisiones Unidas de la Reforma del Estado, Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República, pues aprobaron ya lo que podrían ser estas reformas, y se destraba para que mañana, sea citada a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pasa a un periodo extraordinario, y se apruebe, lo más rápido posible, que puede ser incluso mañana mismo, se apruebe estas leyes secundarias, estas que son las más importantes. Ahora, esto es uno de los puntos, la otra de los puntos también es la Ley de General de Procedimientos, de General de Partidos Políticos y Medios de Impugnación, donde también había algunas trabas. Al final de cuentas, por ejemplo, los senadores Héctor Larios y Javier Corral, y así como Dolores Padierna, del PAN, en el PAN, los dos primeros y la última del PRD, dijeron que en la redacción de los textos hay un modelo de comunicación electoral y paridad de género. También se establece de que precisamente sea 50% de hombres y 50% de mujeres las que sean las candidatas a los puestos de elección popular, y esto es en las elecciones federales, pero seguramente esto también se va a ir a los congresos locales para que sea precisamente ahí donde se lleven a cabo este tipo de procedimientos. Ahora, por si fuera poco, también estamos viendo de que había otro punto que quedaba ahí volando en los procesos electorales. Y es muy importante destacarlo. ¿Ya llegaron a un acuerdo? Sí. ¿Pero ese acuerdo nos beneficia a los mexicanos? Sí o no. Porque es lo que debemos nosotros, pues, dejarlo muy en claro. Estos son acuerdos de los partidos políticos. Y los partidos políticos son los únicos que están logrando sus beneficios. Los beneficios en cuanto a financiamiento, en cuanto a establecer los topes mínimos del número de electores que votan por un partido para mantener su registro. Y esto al mantener su registro, obviamente también tienen canogías económicas. ¿Qué significa? O sea, van a tener dinero para gastarlo. Así, de esa forma, pues todos, absolutamente todos los mexicanos, pues estaremos, pues, otorgando a través de nuestros impuestos dinero a los partidos políticos. La forma de financiar a estos partidos políticos ya también se establece un porcentaje y mucha transparencia, que eso es lo que al menos eso dicen los legisladores, se establece transparencia en el manejo de los recursos económicos. O sea, ¿cuánto es lo que van a manejar los partidos políticos? Y deben dar cuentas claras y transparentes, todos, absolutamente todos los partidos políticos, grandes como el Piripano Perredeo, chiquitos como puede ser el Verde o también el Partido del Trabajo o en Convergencia. Todos los partidos deben establecer bien claramente en qué se gastan el dinero, cuál es su plataforma y en cuánto es lo que están también gastando para la cuestión que son las campañas, las campañas de tipo, vamos, de publicidad. Todo ello, a mí en lo personal, me deja con mis insatisfacción, porque, pues, aunque llegamos a un acuerdo, esto es como la guerra de los taúres. En el pócar, claro que todos son tramposos, todos hacen trampa, todos los partidos políticos, absolutamente todos, y lo digo con pruebas, porque yo ya las he publicado en mi columna, las he presentado también, incluso, alguna ocasión me pidieron en el IFE que presentara yo algunas de mis pruebas, yo se las presenté, cuando hablaba precisamente del uso y abuso de los recursos económicos en el manejo de las campañas políticas, y no nada más, sino para los partidos políticos. Esto es un botín que, pues, se lo reparten estos políticos, para que para sus gastos... Yo cuando pedí transparencia en el manejo de los recursos de los partidos políticos, en el año 2009 se me negó, me dijeron que no había posibilidad de tener acceso a esa información. El motivo, muy sencillo, que era información confidencial. Y yo le dije, ¿confidencial para qué? Si son recursos públicos, ustedes deben decirme qué es lo que tiene esto de fondo. Nunca, nunca lo hicieron. O sea, necesitamos transparencia en el manejo también de los recursos, tanto de ingresos como de ingresos de los partidos políticos, de todos absolutos. Y de las organizaciones políticas que reciben un peso, un peso del erario federal, debemos también establecer qué es lo que tenemos. Bueno, pues vamos, ya después de este solito que me aventé, ya está la línea telefónica Lili Arellana. ¿No está bien, no? Bueno, vamos a un corte y regresamos con más, precisamente en Estado de los Estados. Radio 620. ¿Cómo disfrutamos nuestras vacaciones? Gracias al Crédito Fonacot. Y nosotros ya tenemos el cuarto del bebé listo, gracias al Crédito Fonacot. Y yo me compré la sala que tanto quería, gracias al Crédito Fonacot. Sí, el Instituto Fonacot apoya a los trabajadores. En los últimos quince meses otorgó créditos en beneficio de diez y medio millones de trabajadores y sus familias. Gracias al Crédito Fonacot. El Instituto Fonacot. Cuarenta años de ser el acceso al crédito de los trabajadores de México. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620 presenta... Su nueva serie de discos compactos. La música que llegó para quedarse. Cien selecciones musicales. Reunidas en cinco CDs de colección. Con lo más selecto del catálogo de oro de esta emisora. De venta en Durango 341, Colonia, Roma. De lunes a viernes de diez a siete. Y los sábados de diez a dos de la tarde. La música que llegó para quedarse. Una colección con el sello distintivo de... Radio 620. ¿Sabías que como trabajador tienes derecho a recibir reparto de utilidades? La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te asesora gratuitamente. Si tienes duda, llama al 01800 7172 942. O infórmate en el SAT. Consulta sat.gov.mx. Te asesora la profe de... Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina. 5553 4620. 5553 9620. Estás escuchando. Estado de los Estados. Por 620 AM. Continuamos en Estado de los Estados con Lili Arellano. Lili Arellano ya estaremos en contacto con ella en unos instantes más. Bueno, hay algo que también es irrelevante y sigue siendo Michoacán. Para los mexicanos, Michoacán pues dicen, bueno, pues es como el negrito del arroz. Pero no, es un asunto gravísimo. Lo que está ocurriendo en Michoacán y lo que está ocurriendo en Tamaulipas. Ya habíamos platicado en este programa sobre lo que en Tamaulipas es considerado la tierra un estado fallido. La tierra donde domina la ley del más fuerte, el que tenga, el que suelte más balazos es el que ordena. Y de estas otras ciudades, por ejemplo, Reynosa, Nuevo Laredo, en fin, bueno, hasta Tampico. Estamos viendo de que el nivel de ingobernabilidad de esa entidad es pasmosa. No hay motivo que podamos nosotros entender de lo que ocurre precisamente en Tamaulipas. Tamaulipas donde su gobernador, que pues dice que él es el que cobra nada más porque no hace nada por gobernar. Egidio Torre, Egidio Torre Cantú, pues él es un personaje que no ha hecho absolutamente nada por esa entidad. Está la entidad materialmente abandonada, a la suerte de nadie. Y pues el día de hoy hubo una reunión, encabezó el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Schong, con el gobernador también, el gobernador de Tamaulipas, y estuvieron otros gobernadores. Pero lo que llama aquí la atención es que tratan también de rescatar Tamaulipas. ¿El camino va a ser cuál? Lo mismo que pasó en Michoacán, lo mismo que pasó en el Estado de México, en donde el gobierno federal toma el control de las policías y de pronto manda soldados o manda policías federales para llevar a la cárcel a secuestradores, extorsionadores y asesinos, violadores, etcétera. Ese es el camino. Es el camino que el gobierno federal tenga, deba de tomar el control de una entidad. ¿Dónde está el pacto federal? ¿Dónde está precisamente el, pues la obligación del gobernador para tomar el control de la entidad? Quien se ha negado a que le tomen el control de la entidad ha sido Graco Ramírez en Morelos, pero sigue siendo también una de las entidades donde el crimen está asolando en forma terrible. Y miren, tengo yo algunas cifras que para mí son alarmantes. En el caso concreto de Morelos, donde el gobernador perredista Graco Ramírez, pues habla precisamente del número de muertos en secuestros que ha disminuido de forma importante. La tendencia es al contrario. El número de secuestros ha incrementado durante el último año, más bien, de la administración de Graco Ramírez en más de un 23%. En el caso de Tamaulipas, estamos hablando de que también tuvo un incremento en el secuestro de casi el 16%. Por si fuera poco, en el Estado de México fue también del 24%. Estos dos últimos estados son estados pristas y esto último al mando de Herubiel Ávila. O sea, estamos hablando de que ese incremento es notable. Ahora, por las denuncias, porque estamos hablando de denuncias, número de delitos denunciados. En el caso de las extorsiones, de la misma forma sigue siendo también un nivel muy elevado. El de las extorsiones que se incrementan en el Estado de México, casi el 17% de denuncias. En el Estado de Morelos, 32%. ¿Y en Tamaulipas disminuyó? Esto no significa que se acabe. Lo que pasa es que ya como la gente ya no está, ni confía en las autoridades, no confía en la procuraduría local, dicen, pues yo para qué me presento a denunciar si los policías están, pues, aliados a mafiados, a los delincuentes. Y de inmediato que yo presente una denuncia, en ese instante ya sabe aquel que estoy acusando de que lo acabo de presentar mi denuncia ante la procuraduría. O sea, en pocas palabras, estamos hablando que ya la confianza se fue por los suelos. Por si fuera poco, ¿cuáles son los estados en donde la violencia sigue siendo, pues, el común denominador? Sigue siendo también Michoacán. A pesar de que se encuentra ya Alfredo Castillo, el enviado del gobierno federal, un agente muy cercano, Enrique Peña Nieto, pues no ha resuelto el problema de seguridad de Michoacán. En el caso de Gidio Torre, pues ahora que llegaron, pues, el secretario de Gobernación, y llegaron los funcionarios de la Sedena y del Ejército, pues lo único que quedó muy en claro es de que, pues, la incapacidad del gobernador para poder controlar la entidad. Y precisamente cuando estamos viendo de que es un estado fronterizo y en donde vemos también de que no existe la posibilidad, y reitero, la posibilidad de poder llevar a la entidad a un buen puerto donde, pues, alrededor de un millón, perdón, de trece millones de personas que forman parte de las zonas más conflictivas del país, en donde son vulnerables a la violencia y al crimen, pues tengan cuidado y protección. La seguridad sigue siendo la gran, y esto que quede muy claro, la gran deuda que tiene el gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque eso lo ha prometido durante su campaña, con el resto de los mexicanos. Pero también los gobernadores, los gobernadores no pueden hacerse a un lado, ni hacerse de la vista gorda. Los gobernadores deben estar pendientes y atentos a las necesidades de su pueblo. No nada más llegar a robar, ni nada más llegar, como el caso de Fausto Vallejo, otro prista, por cierto, en el caso de Michoacán, donde llegó, y estaba desesperado porque ya sus hijos ya estaban más que desesperados para que el papá ya llegara a tomar el control de la entidad. Y no porque fueran patriotas, sino porque se les estaba acabando el presupuesto, y en esos momentos no les iban a quedar dos o tres años del gobierno para poder saquearlo. Lo que pasó con Leonel Godoy, que fue el anterior gobernador, a favor Zapata, pues él se llevó cinco mil millones de pesos, lo cual quedó totalmente documentado, y nadie se ha atrevido a hacer nada contra Leonel Godoy. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Lo único que me queda claro es que él pide, precisamente una semana antes de que termine su gobierno, pide un préstamo de cuatro mil setecientos cincuenta millones de pesos, y supuestamente para dejarlos en caja para el sucesor, y no dejó nada, absolutamente nada. Es más, creo que hasta los ratones se llevaron, lo que es un caso de veras inaudito. Bueno, y si seguimos con todo este tipo de asuntos, vemos que estos gobernadores lo único que están buscando es llegar al poder, para mantenerse el poder, y pues obviamente para ganar mucho dinero a costillas del poder. Y pues no podemos dejar pasar también por alto lo que está pasando en estos momentos en el Estado de México. Los asaltos, y si tú me estás escuchando, en estos momentos vas en un autobús o en un microbus, pues volteas y vas con mucha angustia. ¿Por qué? Porque es muy fácil de que llegue algún desgraciado asaltante, y pues trate de despojarte de tus propiedades. Muchas o pocas o lo que sea, tratan de despojarlos. Hay un mercado negro de teléfonos celulares impresionante. O sea, es increíble el número de teléfonos celulares que son robados constantemente en el Distrito Federal. Bueno, el caso es de que muchos de ellos, de estos teléfonos celulares, la gente no ha tenido pues la atención o el cuidado de apuntar precisamente un número con el cual puedes bloquear el teléfono y destruir precisamente su contenido. De esa forma es como necesitamos todos participar también. No nada más es ya la chamba de las autoridades que han demostrado su incapacidad, sino también de todos los mexicanos, el cuidarnos. Y claro, nosotros les pagamos a aquellos. Ya está en la línea telefónica, Lili Arellano. Hola, ¿cómo estás, Lili? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hay que cuidar, no? De los delincuentes. Estaba yo platicando precisamente que el número de delitos... Oye, ¿y qué mis impuestos entonces no sirven para que el Estado tenga los recursos suficientes para garantizar mi seguridad? No, no sirve. Ah, ¿no? No. Y entonces las partidas esas multimillonarias que crecen y crecen y crecen, dice que para seguridad no sirven para nada. ¿Para nada? No, ni tampoco el... ¿Qué hacen con ellas? Pues mira, lo único que hacen con ellas es dárselas a un grupo de policías, una buena parte, quizá el 80%, el otro 20%, quién sabe dónde se lo queden. Ahí hay gobiernos de los estados en donde no han rendido cuentas precisamente sobre ese renglón, ese renglón de presupuestal, fíjate. Entonces, al final dices, oye, el gobierno federal, pues ¿qué haces? No, dime, dame cuenta si no te frena los recursos. No hace nada. Pues sí. Porque parece que hay complicidad con ellos, ¿no? Porque, a ver, ¿nos vamos a llenar qué, de autodefensas? Bueno, ya somos autodefensas todos, porque yo, ¿sabes qué? Una cosa, yo voy en mi coche, si se me acerca alguien y me quiere asaltar, pues lo siento muchísimo. En defensa de mi vida y de mis propiedades, pues yo abro fuego. Oye, que si me voy al bote, bueno, pues ni modo. ¿Ves? Pero voy en defensa de mi propiedad, lo que está pasando en muchas partes de este país. Bueno, pero habrá que ver, porque es una posición realmente riesgosa y yo no sé hasta qué punto se trate hasta de un plan macabro del propio gobierno para varias cosas. Una, sabemos que si no hay las condiciones de seguridad, de paz, de tranquilidad social en las zonas en donde se efectúan elecciones, bueno, pues estas se anulan. Entonces, si vas a empezar a despertar o a tener focos rojos por todo el país, independientemente de que los registros de muertos son reales, ¿eh? Esto te puede llevar a que en las zonas en donde puedas tener algún peligro con partidos de oposición, pues simplemente cancelas las elecciones. ¿O no? Pues sí, puede ser, puede ser una opción, claro, ¿no? Ahora, la otra, imagínate, también provoca, y eso lo puedes provocar por todos lados, el temor de los ciudadanos de salir a votar. Si llenas de autodefensas, entre comillas, ¿verdad? Porque acuérdate que ya muchos de ellos ya no son autodefensas, es policía rural, ya tienen sus armas registradas, supuestamente, en la Secretaría de la Defensa, ya incluso, este, pues van a cobrar sueldo, o sea que empezaron como autodefensas y acabaron con chambas. Y si todos ellos van a estar, pues, cerca de las urnas, pues van a despertar temor en la población, crece el abstencionismo, y bueno, ya sabes que cuando crece el abstencionismo, hay un solo partido ganador, que es el que maneja el mayor volumen de estructuras. O el que tiene el control en el Estado, ¿no? O el que tiene el control en el Estado. O de verdad, sí, tiene razón. Sí, sí. Entonces, esto se presta para muchas, para muchas cosas. Lo que sí es claro, es que no se sabe dónde están los buenos y dónde están los malos. No solamente en las autodefensas, que ya ves que este señor Castillo dijo que no, que él tenía experiencia, para así de una mirada reconocer a unos y otros. Y qué chasco es, ya cuántos de los que tenía ya enfilados para armarlos y todo, le han resultado bandidos. Las alertas que hemos dado sobre lo que sucede en los puertos, pues ahí están los decomisos, 300 mil toneladas de metal en manzanillo, de hierro. Bueno, y los recursos... Y lo peor es que no saben ni de qué mina la sacaron. Fíjate nomás. Pues sí, pero... Oye, ¿y los precursores que llegan al cuerpo? ¿Eso es para poner de la piel de gallina? ¿Y los precursores para qué? Los precursores para poder hacer que las drogas puedan ser consumidas por un ser humano. Esos precursores, en los últimos 12, 10 años, porque están hablando precisamente del 2004 a la fecha, es alrededor de 75 toneladas que fueron detectadas. Pero si estamos hablando que son 75 toneladas para fabricar metanfetaminas, pastillas psicotrópicas, estas pastillas que son muy famosas hoy en muchos de los antros o lugares donde van los jóvenes mexicanos, y que son muchos de ellos niños, porque son hasta de 14 años, y van discalastardeadas, y ahí les dan un chocho, un éxtasis o esas cosas, y el chavo se pone como loco. Bueno, observación nada más, paréntesis, si tu hijo, tu nieto, o tu familiar es un chamaquito, y llega con, tiene mucha sed, y no tiene efectos de que esté alcoholizado, este niño está teniendo, pues está tomando este tipo de pastillas, porque genera un nivel... ¿Hace tiempo? Sí, perdón. Hace 3, 4 años, tal vez. Sí. En ese mismo programa, estuvimos platicando al respecto, y les decía yo, cuando estaban duro con lo del chavo, y qué tal y tal, el chavo está tan modernizado que lo que habría que buscar no son sus plantillos de marihuana, sino sus laboratorios, porque hoy los niños se pueden estar drogando enfrente de ti, con una botella de, con agua, y echándose su pastilla, y tú, no mijo, ni fuma, ni toma, y está perfectamente drogado. Ese es el asunto, ahí está, este tipo de drogas generan un nivel de deshidratación brutal, entonces tú sabías que en este tipo de negocios, el negocio no es el alcohol, vender alcohol, hay lugares donde hay tardeadas o discotecas, donde está... Por eso, sin vino. Sí, sin vino, no hay vino, pero ¿sabes qué venden? Carísimo, las botellas con agua, que están rellenadas con el agua de la llave, ¿no? Te venden en 20 o 30 pesos una botella con agua, está ahí el negocio. ¿Por qué? Porque eso es lo que los chavos necesitan, tienen necesidad de hidratarse, entonces a tomar agua, mucha agua. Ahora, uno cree que porque en este tipo de organizaciones de los jóvenes hoy, pues está muy sano porque no les venden alcohol, pues sí es exactamente los puntos de atracción para los narcotraficantes. Entonces, ahí, pues en esa adolescencia, en esa etapa de la adolescencia, es cuando te generan la dependencia. Claro. Y ya de ahí te amolaste hasta mi edad. Y los chavos que no están, mira, alguna ocasión hice yo una encuesta, esto fue radiofónica, sobre qué tanto sabes de las drogas. Entonces hice la encuesta, sobre todo me fui yo a dos escuelas secundarias. No dije en ese momento quiénes eran, entonces mandé a dos muchachos que hicieran la encuesta. A ver, ¿qué tanto saben de las drogas? Entonces hice de opción múltiple, ¿ves? Las preguntas de opción múltiple, se les dieron oportunidad a los chavos de que pues escribieran a ver qué es lo que se entienden. A ver, tú sabes que la marihuana genera un proceso de ansiedad, y entonces los chavos primero, ¿entiendes qué es ansiedad? La mayoría no sabía qué era ansiedad. Bueno, dice, ¿qué es lo que tú has probado alguna vez la marihuana? De los muchachos de secundaria, estamos hablando entre, ¿cuántos son? 12 y 15 años de edad. Por lo menos más de la mitad, del 50%, ya había probado la marihuana. Y de ese 50%, había un 5% que reconocía que fumaba cuando menos dos veces a la semana marihuana. Oye, es un asunto gravísimo. Y cuando veo yo las estadísticas de la encuesta nacional de adicciones de la Secretaría de Salud, pues nos dicen que pues únicamente el 15% de los mexicanos ha probado alguna vez la marihuana, en cualquier, fumado o en fin, que es la droga más popular en este país. Las metanfetaminas, bueno, está creciendo un poquito del 3% anual. El 3% no es un poquito, es un mundo de muchachos que están cayendo en las adicciones de las pastillas psicotrópicas, que generan problemas psiquiátricos, que después necesitas darles otras pastillas. ¿Destrucción de las neuronas, hombre? Sí, bueno, ándale. ¿Luego les puede venir una parálisis cerebral? Ándale. Y ya después los conviertes en personas que no, vamos, en seres humanos que nada más viven, ¿no? Yo en alguna ocasión decía, y luego por aquí en la colonia Condesa, yo veía unos cuates que después un día me hizo uno de ellos plática, y me dice, pero que iba fumando marihuana, caminaba con un perrito, me acuerdo que iba caminando con un perrito, y el cuate ya se le ve un rostro, él tenía, no sé, como unos 45 años y parecía de 60. Flaco, flaco, viajado, casi no comía, pero iba fumando su marihuana, y salía con su perrito, yo creo que el pobre perro también ya estaba todo atizado por la marihuana, y era como algo común, no hace daño, es natural, no, no es un asunto que sea natural. Vamos, yo estoy a favor de la legalización de las drogas, ¿para qué? Para acabar con un mercado negro que es brutal, pero al mismo tiempo que haya educación, para que esto no llegue a nuestros hijos, no llegue a nuestros nietos, no llegue a nuestros familiares, no llegue a los niños de mi colonia. No, para eso tendrían que ser otras las condiciones del país, ¿no? Sí, verdad, sí. No existió un Tamaulipas. Ándale. No existió un Michoacán. Que no haya reportes de 70 muertos en tan solo un mes ahí en Tamaulipas, o 10 policías detenidos. Te digo, ¿dónde están los buenos y dónde están los malos? Pues fíjate... Dicen que reprueban a la mitad de la policía tamaulipeca, pero también de la Tlaxcalpeca y de la Quintana Rooense y de la Sonorense y del Estado, que me pongas, hombre. Sí, sí, no hay. Y tú ves a los policías y dan pena ajena, pobre gente, ¿no? Pues sí, pero también el sueldo que les pagan. A ver, yo me pregunto, en condiciones de ser humano, por el sueldo que te dan, ¿tú te vas a exponer? No, claro que no. ¿Vas a poner tu vida? Pues no. Claro, pero además como no hay ninguna activación para tu sentido humano, por ejemplo, hay policías en otros países que se sienten orgullosos de ser guardianes del orden. Claro. Aquí no son guardianes del orden. Aquí son matutes a los que ya reciben el desprecio de la sociedad, a los que uno... Ya me detuvo este estúpido. Bueno, nunca hay... Ya no hay un respeto, ya no hay nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque por si la corrupción... Porque los aceptan con impreparados. Pero ¿y de dónde vamos a sacar policías preparados? ¿De dónde? Claro. Si ahí tenemos los ejércitos de jóvenes que no tienen oportunidades de nada y que no están dispuestos a ser policías para dejarse matar por 7 mil pesos. Sí, hoy está escuchando precisamente un anuncio del gobierno del Estado de México donde dice, participa con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque además son los nombres así muy barrocos, ¿no? Bombantes. Bombantes, ¿no? Que en el final te cuento. Sé policías. Punto. Sé policías. 15 mil... Puedes ganar hasta 15 mil pesos y el servicio a la sociedad. Hasta 15 mil pesos. Y cuando platicas tú con los policías del Estado de México, yo vivo en el Estado de México y de pronto platico con ellos, y me dicen, mira, nosotros no tenemos un seguro de vida. Apunto. Cuando matan a uno de sus compañeros, tienen que hacer una cooperacha a ellos para poderles dar. Ganen un promedio entre 5 y 7 mil pesos. Les piden preparatoria. Digo, pues bueno, si no te gusta la chamba, pues sepárate, no vayas. No, dice, porque no hay otra forma de trabajar. Sus horarios son infames. 24... Les venden las pistolas. Ah, sí, les venden las pistolas, las patrullas. Les venden las patrullas, se las rentan. Ellos tienen que poner las llantas. Imagínate, un país que estamos en esas condiciones, no... Cuando hablan de la gendarmería, es el policía de barrio, es el policía municipal, el rural. Espérame, lo que pasa es que esos son los policías que estoy viendo hoy, que son los autodefensas. Esos son los que vamos a convertir de autodefensas a gendarmes. Pues es lo que te estoy diciendo, que es un peligro para el país seguir haciendo lo que están haciendo. Ahora ya van a Tamaulipas a meter marinos y soldados, y ¿qué no lo tenían ya? Fue el primer estado que llenaron de seguridad, supuestamente. Ahora que también van a hacer autodefensas tamaulipecas, y luego vamos a tener autodefensas en Durango y autodefensas en Chihuahua. Y toda esa gente armada, cuando se les golpea, ¿qué va a pasar con la estabilidad del país y con la seguridad? ¿Qué va a pasar? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, 120 millones de mexicanos. Entre muchas otras, ¿eh? Sí, ¿verdad? Como la de... ¿a qué hora llegarán los comerciales? ¿Ahorita? XNK Radio 620, transmitiendo en 620 kilohertz, con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Ahora, Radio 620 le brinda la oportunidad de adquirir desde la comodidad de su hogar todos los discos compactos del catálogo de oro de la música que llegó para quedarse. Comunicándose al 5211 6782, o bien, a través de nuestro correo electrónico, discos arroba 620 punto com punto MX. Este y todos los miércoles a las 8 de la noche, le invitamos a escuchar... Retrospectiva 620. Una revista con todo lo que usted espera escuchar del universo artístico de la música que llegó para quedarse. Anécdotas, covers, biografías, cápsulas de reflexión y, por supuesto, los éxitos musicales, con el sello distintivo de... Radio 620. Radio 620. www.senado.gov.mx Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Radio 620. Teléfono en cabina, 5553 4620. 5553 9620. Estás escuchando, Estado de los Estados, por 620 AM. José González Durán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lilia. Qué gusto saludarles. Esta calurosa lluvia aquí, en el Caribe mexicano. No me digas. ¿Está lloviendo en dónde? ¿En Mérida? En Cancún. En Cancún. Bueno. No todo el paraíso de ocasiones es tan... Bueno, es porque cuando llueve es un paraíso gigantesco. Sí, una ligera llovizna por acá, pero... Ojalá que fuera lluvia de idea. La lluvia es como todo, es como la economía. No llueve parejo, porque me dicen unos amigos que por su barrio no llueve, pero aquí por el mío sí está lloviznando. Y además siempre trae, trae este... siempre trae felicidad y trae vida la lluvia. Como dice Lilia, lluvia de idea se hace falta. Pero como la economía, como el desarrollo, no alcanza, no da para todos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Nunca llove parejo. Sí, sí, sí. Hay parceritas que les llueve mucho. Hay a quienes les llueve mucho, este... Hasta se inundan. Viven una sequía permanente. Fíjense que recientemente se celebró aquí en Cancún. Hace unos días el tianguis turístico que antes se llevaba a cabo en Acapulco y que por la inseguridad entre otros factores se cambió de sede, se hizo itinerante, como le dicen, y se celebró aquí en Cancún. Y fue un evento de primer nivel. Sin embargo, se pronunciaron discursos, se hicieron grandes pronunciamientos que hemos escuchado muchas veces acerca de que el turismo es clave para la economía nacional, para el desarrollo, de que es una actividad prioritaria, etcétera, etcétera, ¿no? Porque genera divisas, empleo y todo lo que ya sabemos. Sin embargo, yo no veo, a ciencia cierta, que existan políticas claras en esta materia, más allá de los discursos, más allá de las buenas intenciones. Porque después del proyecto llamado Integralmente Planeado de Cancún, que ya tiene 44 años, un tiempo muy corto en la vida de las ciudades, comparando con otras de nuestro país, que tienen de 400 a 500 años de fundadas. No veo muy claro hacia dónde se dirige la política turística del régimen, porque se dijo que no se van a hacer nuevos proyectos turísticos, sino que se van a consolidar los ya existentes. Sin embargo, Cancún está plenamente consolidado, Los Cabos también, La Ribera Maya también, Acapulco con todo y los problemas que enfrenta, pues hace muchos años que es con mucho el proyecto más consolidado turísticamente hablando del país. Pero existen otras zonas y otros proyectos que han quedado truncos y que año con año se menciona que esta vez se va a reactivar, que esta vez se va a hacer. Que es, por ejemplo, voy a citar el de El Mundo Maya. Este sería un gran proyecto, y lo es en el papel, un gran proyecto turístico del mundo, porque engloba a cuando menos tres países, cuatro países de Centroamérica y a cinco estados mexicanos. Quintana Roo, naturalmente, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero más allá, no ha pasado del papel. ¿Por qué? Porque se encuentran con un gran cuello de botella, que es la conectividad aérea y la comunicación terrestre. En este sentido, hemos vivido un periodo de involución, porque Lilia, lo han de recordar, hasta hace 15 años se podía ir por vía aérea de Cancún a Chetumal, y de Chetumal a Belice, de Belice a Flores en Guatemala, y de Flores que está en la región del Petén, donde está Tikal, se podía ir a Honduras, a Copán. Ahora ya no se puede, ya las líneas aéreas regionales, salvo algunos intentos como el de Maya Air en Quintana Roo, pero que abarcan nada más algunos puntos y con una frecuencia muy limitada, se ha vivido un periodo de involución. En el aspecto carretero seguimos estando muy distantes. Para ir de Mérida, de Cancún, a Tikal, se pueden hacer hasta 10, 12 horas. Son carreteras infames, muchas de ellas inseguras, y ni un gobierno se ha preocupado por esto. Recordamos aquel proyecto fallido, me parece que se inició desde Cedillo y se prolongó con Fox, el del Plan Puebla-Panamá, que también quedó en el papel, se invirtieron millones de dólares en estudios, en proyectos, y no se hizo nada. El mundo Maya, yo lo recuerdo muy bien, se anunció en la época de Cedillo. Era la secretaria de Turismo, esta señora de apellido Hernández, y ahí quedó, ahí quedó. Entonces, de repente se desempolva este proyecto, se vuelve a hablar, se reúnen los secretarios de turismo de los países y de las entidades que participan, entidades federativas de México, y ahí queda. Hay entidades de México tan fuertes, podría decir que todos los estados de México son fuertes en turismo y que tienen un gran potencial. Claro, porque hay de todo. Chiapas, Veracruz, Michoacán, todo México. Y hay un dato que contradice toda la fanfarria y todos los triunfalismos. Hasta hace 15 años, nuestro país estaba entre los 10 más importantes, turísticamente hablando. Cuando ahora estamos en el lugar, creo que 18 o 19, hemos retrocedido. Y claro, se dice, para compensar esto, que somos la segunda potencia como país turística más importante de América, solo detrás de Estados Unidos. Pues sí, solo que Estados Unidos recibe, pues, no tengo la cifra a la mano, pero por decir, 140 millones de habitantes al año, de visitantes al año, y nosotros, pues, no llegamos a la cifra todavía. En fin, estamos, y esto es una lástima, porque es una verdad, de que si hay una actividad capaz de generar empleos, es el turismo. Y también es capaz de generar pobreza, ¿eh? Y también, claro, porque no hay, sí, claro, claro, este es otro punto. Y una pobreza muy canija, porque... Vemos el ejemplo de Acapulco, que no se tomó ese ejemplo, esa elección para Cancún. También Cancún está rodeado de cinturones de miseria, lo mismo está pasando con la Ribera Maya. ¿Por qué? Porque no puede existir un enclave de desarrollo en un entorno de subdesarrollo de miseria. Naturalmente, la gente va donde hay empleo. Porque se asienta como puede, ¿no? Porque generalmente, cuando hay un polo turístico, y esto no es por salir en defensa de nada, sino los polos turísticos, por ejemplo, el caso de Acapulco, el caso de Cancún, cuando surge un polo turístico, mucha gente quiere, pues es la luz del oro, que pues quiere acercarse donde hay empleo, donde hay oportunidades, y generalmente son puntos de oportunidades. Pero no todos, o sea, estos centros turísticos no son, pues, suficientes para que esas oportunidades se les dé a todos los que van. Entonces, generalmente... No, 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 esos son argumentos para la 10, ¿eh? Te voy a decir por qué. Mira, cuando se inicia, cuando compra un inversionista en terreno, presenta una serie de datos y todo para conseguir suficiencias de construcción. En ese momento, tú sabes que vas a tener 500 cuartos de hotel, y que cada cuarto de hotel antes generaba un promedio de 3.5 empleos por cuarto. Hoy es el punto 75. Fíjate nada más a qué se ha llegado, ¿eh? Pero bueno, eso quiere decir que ya vas a necesitar 1.500 empleados por lo menos. Y por lo tanto, van a estar aquí 1.500 familias. Sí. Dime tú, ¿qué hotel se le exige pies de casa? O terreno siquiera para el 50%, que se los vendan, no que se los regalen para el 50% de sus empleados. Ninguno. Entonces, toda la carga se la dejan al gobierno. Luego, esa misma obra atrae a 400 albañiles que termina la obra y ¿dónde crees que se quedan? ¿Y qué demandan? Entonces, no es nada más el atractivo. Es como cuando dicen es que el desarrollo nos rebasó. Eso no es cierto. ¿Por qué, Sira? Mira, fíjate que no. ¿Meses antes de que se contrate a la primera ama de llaves? Ellos ya saben cuántos empleos van a generar y saben de qué tamaño es la carga social que van a recibir. Claro, si lo saben y sabes cuál es el asunto como tú dices, por una parte es el gobierno, por otra parte son los empresarios porque si el gobierno sabe perfectamente lo que va a venir, pues entonces hay que prepararse. Pero como siempre son manuflar blandas con los otros. No, no, Víctor. Es que en lugar de exigirles cosas que son en beneficio del desarrollo de la sociedad, de sus propios trabajadores, de la imagen del lugar, de todo eso le dicen pues aquí te vas a tener que entrar con una lana si quieres tu licencia. a eso iba yo. Y una lana si quieres aumentar tu rentidad. Y entonces todo es una lana. Pero sobre todo corruptos. Así es. Así es. O sea, porque no es la culpa únicamente de los empresarios. Yo creo que la actividad hotelera como actividad económica, porque el turismo también es una actividad cultural, social, en fin, como actividad económica sí contribuye al desarrollo. Independientemente, muy bien, como Lili ha escrito, muy documentadamente, que gran parte de los impuestos, porque los ingresos se quedan en los países de origen de las cadenas en el país. ¿Por qué era? Sin embargo, contribuye. ¿Por qué? Porque pagan el impuesto al hospedaje, que es un ingreso estatal. Sí, pero el impuesto al hospedaje se va para la promoción del destino, porque no se va para ningún beneficio social, ¿eh? El impuesto sobre nóminas, que también es un impuesto muy elevado, que contribuye muy fuertemente a las finanzas de los gobiernos estatales. Todos los bares y restaurantes que tienen allá tienen que pagar también sus impuestos municipales, estatales, en fin. ¿Sempre y cuando no sea todo incluido? Porque si no, no produces nada, ¿eh? No pagas nada, ¿eh? Ahí los que pagan son los mayoristas y son exactamente los que se quedan en el extranjero. ¿Pero quiénes son los que se tienen la culpa de esta situación? Ah, pues las autoridades mexicanas. Naturalmente, naturalmente. Pues sí, si la culpa no la tiene nada más el indio que el que lo hace compadre. ¿Has llegado a esa conclusión de que este estado de desigualdad que vive en nuestro país y de desempleo creciente le conviene a las grandes empresas? ¿Por qué les conviene? Porque tienen a su servicio mano de obra barata. Muy barata. Eso es cierto, así está. Mano de obra barata. Bueno, vámonos al corte, don Jorge. Seguimos hablando del turismo, de clonazo, ¿te parece? Perfecto, muy bien, porque es un tema que todo el mundo deja relegado, ¿no? Pero eso... No, no, no. Sí. Hoy tendrá que ser el primero, ¿no? ¿Nos vamos a corte, Victoria? Vámonos. Radio 620. Cambia tu vida cambiando tus pensamientos y para lograrlo ponemos a tu disposición discos de autosuperación musical. Donde sea que estés, con solo poner play, estarás generando cambios positivos en tu vida. Libera el estrés, eleva tu autoestima, aumenta tu creatividad y concentración. Ven y conoce los temas que tenemos para ti. Estamos en Durango 341, Colonia Roma. Nuestros aprendizajes son visuales, auditivos o de sensaciones. Las personas que aprenden con sensaciones, aprenden moviéndose, pueden estar atentos por muy poco tiempo, tocan a las personas y están hablando, necesitan sentir cerca a las personas. Con esta música estimulamos las zonas de sensaciones, olfato, gusto y tacto en el cerebro, asegurando que este aprendizaje de sensaciones tenga éxito y sea excelente. Felicidades. El paquete aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en filosofía y educación graduada en la Universidad Fordham de Nueva York. Luz, María y Barra incluye tres discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Recuerdo que de niño quería ser mujer, piloto hallazón, veterinario, cantante o abogado, todos los días soñaba con ser alguien diferente. Ahora, soy drogadicta y todos los días quiero dejar de ser pero no voy. ¿Lo has intentado sin lograrlo? El alcoholismo y la drogadicción son una enfermedad. Podemos ayudarte. Informes 5515 1096 y 5277 7806 Violentamente así trataba a mi pareja. Quise cambiar y ahora ya no hay violencia en mi vida. Y es que desde chiquitos aprendemos a ser agresivos que es que muy hombres, ¿no? Antes a mi papá le tenía miedo pero ya no. ¿Contra la violencia? Actúa. ¡Cambia! Denuncia. Todas y todos podemos acabar con la violencia hacia las mujeres. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad. Ni más ni menos. Gobierno de la República. Radio 620 Pues fíjate ¿Cómo no va a ser generador de pobreza el todo incluido? Sí, con la cuarta y en algunos lugares hasta con la quinta parte de los meseros que se ocupaban normalmente en el restaurante de un hotel es que trabajan Mercedes queda que pues te paras y te tienes que servir tú en el bufet. Entonces no necesitas el a tanto mesero ¿eh? Después imagínate que de llevarse bueno ya en el restaurante más pues ¿qué te diré? Modestito para turistas 40, 50 dólares diarios que te lleven hoy 6 y 8 pesos a la quincena de propinas ¿no te parece que es así como ilógico, absurdo, ridículo? Pero además la carga de rencor social que genera toda esta gente que no recibe arriba de dos salarios mínimos por ocho horas de trabajo pues trabaja levanta los platos con pedazos de langosta de filete de carne de todo esto y llega a su casa y no tiene ni parafejones y te la pongo todavía a peor con algo que es más humano los trabajadores en los hoteles pues tienen sus baños dan un regaderazo antes de salir a trabajar y posteriormente cuando termina su jornada pero llegan a su casa y la señora pues la señora huele hace cuatro días que no se baña porque no hay agua claro entonces todo esto es la pobreza porque crees que dicen los hoteleros es que no pueden salir porque corren muchos peligros en la calle y pasan muchas cosas raras claro porque tampoco ellos se han preocupado porque exista una educación de la población con el trato hacia el turista por ejemplo en Zajún en playa en donde todos viven del turismo bueno pues lo normal es que le llegas el paso que seas atento que des la información te conviene ¿no? pero eso no lo hacen al contrario ay mira este no déjale el coche déjale un susto a ese gringo que va ahí oye ¿qué es eso? y eso lo vemos pero bueno déjame decirte otra cosa que pasa aquí Víctor resulta que a Gregorio Sánchez pues que lo van citando los de la administración federal de impuestos de Argentina es la administración federal de ingresos públicos en Argentina por la compra de un terreno que hizo con dos millones de dólares en efectivo y lo lo trianguló como una donación a uno de sus hijos compró novecientas treinta hectáreas que tienen una lujosa residencia allá en Argentina ¿verdad? resulta que esto se lleva en el municipio por llamarlo así de Misiones que es en donde tiene su domicilio Sánchez Martínez allá es a donde Iurka su mujer parió a donde se fue a refugiar cuando estaba siendo acusada de tráfico de trata de personas y Gregorio Sánchez estaba en el penal Nayarita acusado de narcotráfico y del crimen del general de este sello pillón bueno pues ya se sabe que no lo han detenido que es una hay que seguir una serie de trámites pero que totalmente es cierto lo de su problema en Argentina y de que ya le han abierto aquí en México su voluminoso expediente porque pues el narcotráficante es el sapo que detuvieron a Diego Toluca en el aeropuerto y que vivía aquí en Cancún pues es la cabeza del cártel de los Beltrán de Iba curiosamente el cártel el cártel al que tenía ligado a Gregorio Sánchez fíjate nomás nada más nada más que personaje es verdad puro bandido ve nomás puro bandido puro bandido ya nos vamos Lilia ya nos vamos ya se nos acabó el tiempo fíjate que ya en la producción aquí de Estado de los Estados en la producción Saúl Peña y Norberto Autista en los controles Juan Carlos Pinera en el soporte técnico del ingeniero Gilberto García en los asistentes de producción Alfredo Villavicencio y César Villafranca con la información de la agencia al momento nos quedamos con muchas llamadas yo soy Víctor Sánchez Baños les deseo lo mejor de lo mejor las vemos mañana ¿no Víctor? claro que sí bueno yo la semana anterior estuve ausente de la cabina por el tianguis turístico que tuve que permanecer aquí en Quintana Roo esta semana algunas cuestiones de salud me han impedido trasladarme pero yo espero ver que la semana que entra Víctor ahí nos vemos aquí nos vemos sí claro que sí muchísimas gracias buen provecho esta emisión es pagada los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados esto fue Estado de los Estados lo esperamos en la próxima emisión aquí en 620 AM